Cuestión de amor Cuestión de piel, de piel, de corazón Que va latiendo nuevamente acompasado Suave, suave como una nube sube, sube a tu nivel Cuestión de piel, cuestión de dos Y de los dos, ninguno sabe que pasó Cuestión de piel, de piel, sin más y más Completamente vis a vis compenetrados Suave, suave como una nube sube, sube a tu nivel Amor, es un impulso que lleva bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor, todo es posible si te dejas llevar Que siente igual que tú sientes Cuestión de piel, cuestión de piel sentimental Amor, es un impulso que te deja alucinado Cuestión de piel, estoy de piel, tal para cual Es el destino para dos predestinados Suave, suave como una nube sube, sube a tu nivel Amor, es un impulso que va bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor, todo es posible si te dejas llevar Porque siente igual que tú sientes Amor, es un impulso que va bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor, todo es posible si te dejas llevar Porque siente igual que tú sientes Amor Es un impulso que va bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor Amor Todo es posible si te dejas llevar Porque siente igual que tú sientes Amor Es un impulso que va bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor Todo es posible si te dejas llevar Porque siente igual que tú sientes Amor Es un impulso que va bien o mal Que amanecer, es cuestión de piel Amor 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 Todo es posible si te dejas llevar Porque siente igual que tú sientes Amor